Si quieren tener un resumen de todo lo que nos han enseñado en Historia del Perú, pues solo vean el mensaje a la nación del ahora llamado presidente Pedro Castillo. Es lamentable que muchas personas hayan comentado en redes cosas como que bien hecho, que haya dicho todo eso en frente al rey de España y bla bla bla. Pero también es muy lamentable que un profesor siga con ese discurso negro legendario de toda la vida. Sobre lo dicho, bueno, tengo algunas preguntas para analizar y reflexionar un poco. Si vivíamos tan felices y en armonía, entonces, ¿por qué se dio la disputa entre Huáscar y Atahualpa justo antes de la llegada de los españoles? Es chistoso porque luego habla del caos y que los españoles se aprovecharon de ese caos. Si vivíamos prácticamente en el Edén americano, entonces, ¿por qué existieron tantos felipillos, así llamados por el actual presidente del Perú, a aquellos pueblos oprimidos? ¿Y por qué estos se aliaron a los españoles? ¿Sólo se beneficiaron los españoles con estas alianzas? ¿O también se beneficiaron los caciques y los pueblos oprimidos por el Imperio Inca? Si se llevaron todo el oro y supuestamente no nos dejaron absolutamente nada, entonces las ciudades, los caminos, las universidades, los centros de estudio, las iglesias, son nada. ¿Cómo Tupac Amaru pudo luchar contra la élite si era la élite? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se me vinieron a la mente, pero si ustedes tienen más, siéntanse libres de escribirlas o compartirlas tal vez aquí o tal vez responder a mis preguntas. O se los dejo para su...